Muy buenos días a todos, soy Kevin, Red Cordura, y hoy vamos a hacer Pokémon Ultra Luna, la parte del equipo Rocket. Justamente aquí, en el paraíso Aether, donde yo hice todo lo que Sofocles nos pidió en la Festival Plaza. ¿Qué querían? Esta parte todavía no la había hecho. Así que, ¿por qué no? Mejor grabarlo, ¿no? Todo lo demás era casi igual a lo del juego normal, de Sol y Luna. A ver... ¿Qué pasa, Lili? Así vinieron los del equipo Rocket Giovanni y los otros jefes de las otras organizaciones. El equipo Rainbow Rocket. ¿Qué quieren? Abrieron los ultraportales y se robaron a la Presidenta. Vamos, Lili, vamos a ayudarte. Ah, ojalá. Pero de tanto que me he extra leveleado, no creo que haya problema. Lo único que creo que está bajo nivel era Mimikyu. Sí, Mimikyu es el único. Vamos, Yui. A ver... Otra vez, pero es la única fundación que van a aprender nunca. Esta nueva base del equipo Rainbow Rocket. Fuera. Ahora, Lili, eres entrenadora. A ver... El equipo Rocket... Vuela la velocidad de la luz bajo el nombre del equipo Rainbow Rocket. Ríndate ahora o prepárate para luchar. Yo sí entendí esa referencia. Me gusta la canción. Como que se parece a Gol, ¿no? El del equipo... No, el protagonista de Yoto, perdón. Los Judo tienen que infiltrarse. Vestidos del equipo Rocket. Vamos, Primarina. Mimikyu volando, ¿no? Arcanine. El Dogo. Me rindo. Ay, con un Primey. ¿Qué me vas a hacer? A ver, ella se parecía al Cristal, ¿no? O a Lyra. Me gusta esta bolita. ¿Qué Pokémon tenía? Pero sí, normal, ¿no? Vamos, Primarina. Primarina macho. Es un trap. Un Fossil. Ay, pero ¿qué tienes? ¿Cómo que te dolieron? Ok, awesome. Mejor combate doble la próxima. Aunque me gusta el castillo, ¿eh? Giovanni tiene buenos gustos. He equipado Rainbow Rocket. ¡Hunter! Mucho de roja. Ay, pero está bien bonito este. Me gusta. Me gusta. Está que burbuna así. No puede ser si nuestro plan era perfecto. Qué plan. En Kanto, tal vez. Y en Yoto. Todos son gemelos. Todos son clones. Todos son gemelos. Tienen que ser. Bele. Poder maté muerto. ¿Alguien más? Pues claro que me preguntó. Que me gustas. Bueno, me voy. En el festival de plaza también lo dejaron igual, mira la mansión, a ver si se lo entró un blanco, quien es, ah, faga, que electric para más feos, traído, jajaja, pero a lo mejor pues ahí viene como la mala, jajaja, que fea cuando te molestes ah, a ver, no, te vas a enfrentar conmigo, Lili entrenadora, esa no me la esperaba, director Eiter Fabio, empleado de la fundación Eiter, Cleidol y Granbull, que no es problema, Lili por favor, la feire, mi intimación de Granbull, ok, mejor de una vez atacamos a todos Defensa X, uy, menos alto Ya iba a ser la defensa especial, ahí sí, se alarga mucho, muere Ha leído ¿Qué hace? Me baja el ataque, el ataque especial Reflejo Ay no Ya empezamos, ya empezamos Maladita Me gustan las pestañas de Primarina, no, si es malo Ah, que no voy Por favor, mata al Granbull Uff, gracias Primarina Me quiere mucho Ay, pero te necio ¿No vas a sacar otro Pokémon Lili? No se es malo Espeso ¿No vas a sacar otro Pokémon? No No, 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 no Acordo 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 Yo creo que se me vuelva a dormir Lo que me vuelvan a dormir Otra vez Lili, ¿qué inútil eres? ¿No me vas a ayudar en nada? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Arkanaid! Tres pesos. No he hecho nada de Genotic. No tengo la cura total. ¿No tengo ninguna cura total? Sí, sí, tengo. Tengo nueve. Ay, menos mal. Muérete, Hypno. Menos mal, menos mal. Pero eso no me se daña, hijo. Mira. ¿Qué es? Tipo agua y psíquico. Lili está así en plan... Vamos, ¿y ahora qué hago? Yo he perdido mi Pokémon. No puedo hacer nada. Bien. Gracias. Tipo agua y planta. No le voy a hacer nada. Vamos, toca no. Al menos será para algo. Pico cañón. Vamos. No, no seas malo. ¿Por qué sale un Pokémon? ¡Qué feo! Vamos, vamos. No es malo. No es malo. Si me parece que... No puedo cañón. Una wyboda que me gusta. Queda una. ¿Quién es el último Pokémon? Es Crafty. Qué tímida, pero tenemos mayor nivel, así que... Espero... Espero que no me pase nada. La herida. Ah, ya menos. Muere. Muere, muere Choro, ¿no muere? Con esto debes ser más que suficiente. Listo. Eso te pasa por tus lentes feos. Me acuerdo de un turn para la entrada en total regional chica con la venta y la guía del Hellfrey. Hemos traído aliados de otros mundos. Mundos paralelos. Ok, Lili. ¿Me curas mis Pokémon? ¿No me vas a curar? Bueno. Malo macho, entonces. El espejo mágico portal. No te recuerdo en esta habitación, en esto. Que en hecho es imperdonable. Ok. No solo oculto, pero el espejo no reacciona. Bueno, lo han desactivado, ¿no? No. Hola. Hola, amigos. Pero mi personaje jamás serio no puede estar. La están amenazando de muerte y sigue en plan... Ay, todo feliz. Quietos. Para todo el mundo. Guzmán. ¿Qué pasa? Aquí el más grande, el más odiado, el protagonista de sus peores pesadillas, el amo del catarro. Guzmán. Jajajaja. Tiene SWAG. Él es jefe del equipo Skull. No, comparado con el equipo Rock, el equipo Skull no es nada. Soy un tío cutre, sin oficio ni beneficio. Deja las rimas por un momento. De acuerdo. Si vas a usar tu boliza, pues bien. Aquí el puerco iris. Me encanta esta canción. Creo que la pondré para... El árbol de la batalla. Vamos. No, espera. ¿Quién me habían sacado? Ah, ya. Lo hace que un giro. Eh... Yo me encargo. No, no lo gustan todos. Igual no te hace casi daño. ¿Estoy más rápido de todos? Y más fuerte No pasó nada ¿Qué poder hace mi Primarina? Qué vergüenza, nos acaba de ganar una cría de Michael Schandell ¿Cómo van a ser capas exisal? Tienen Pokémon basuras Muchas gracias, Guzmán ¿Te vas a quedar aquí? Gracias Si, si sirves como centro Pokémon me ha ayudado hace mucho Guzmán, ¿te quedas aquí? Ok ¿Cómo es esto? ¡Qué horrible! ¿Con Raimundo y todo mundo? No, al menos es un Pokémon cada quien Ay, no, es el peor que no pudiste hacerse Está bien que yo tenga más niveles que tú, pero se tipo nada Vamos con un Big Award Dale buenano, ¿verdad? Ya sé No, no entiendo que el total de la pandección puede empezar a nada No siento de nada Eso es más largo a tu derrota Bien, form�도 4 Vamos a usar protección, ¿verdad? No sirve de nada, ¿entienden? Me haces más larga nomás a Narten Y encima funciona de nuevo Mucho espeso de vez Listo, a ver si te gano Qué aburrido de vez No sirve de nada Entonces, vamos a curarlo Nivel 80 Queda rápido Nivel 88 ¿Quién está como el Pikachu de Red? A ver, esto era con la medicina Vamos Bicabol, vamos Bicabol Cúrate, cúrate, cúrate No estoy para descatimar en gastos No tengo tantas pociones Y de seguro Lili Ya no me lo cuento tanto Listo ¿Qué es esto? No, esto no sirve ¿Sí? ¿Me voy a tener que enfrentar a todos? Uy, qué bueno Izquierda o derecha Derecha Cállate, roto Cállate Ay Que también me veo a la distancia No puede ser Bueno, al menos ya nos mandan rotos Ventil y pensamiento artificial Ok, equipo rocket Ah, robó Ah, robó Ah, robó Intimidad Bueno, a esta se la podemos ganar con el Tec de Agua Fácil y sencillo Fácil y sencillo ¿Pero qué mal es esta cara? Me voy a divertir mucho Haciéndolo su furio Eso no se puede usar Ay, no hay que pelear con tantos No, ¿qué es esto? Ay, no Verdad Unas trampas que en Game Boy No me vas a dejar escapar, ¿verdad? Bien, no me pasó nada Ay, menos mal Tenía miedo que hubiese explosión o algo así Aquí es Ay, por favor Dime que por aquí era Ay Otro Voldor Electro No, este era el principio Ok No todo se puede de la primera Entonces, vamos a la izquierda Aquí espero, ¿verdad? No, ¿qué es esto? ¿Una barrera? A ver No, aquí no era Esta es una trampa ¿El de abajo? Ya Este es como el de Pokémon Platinum Más o menos Perfecto Hay uno más abajo, sí Pero de sobre es este Ay, perfecto Ay La inquebrantable muralla humana Ha sido franqueada Ese no me la esperaba Uno Uno ¿Por qué? Apareces detrás de mí Ok Me gusta más el de este de Ratti Que el de Alon Me lo tomo el cachetón Es Kiko ¿Súper diente? Este me ha bajado la mitad de obligado Ay Muy Foss Muerto Listo Sí Primero es uno de los más lentes En fin Nivel 66 Ok La derrota siempre llega para quien no es el protagonista ¿Ya me das a Jerima? Ey Por favor que sea el de frente ¿Sí? No 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 Vaya Menos mal Sube Sube A ver No molesten al jefe Eh Que yo me ocupo de ti ¿Así me vas a detener? ¿Ya está Giovanni? No Había uno Dos lados Giovanni es el jefe final de seguro ¿Qué ha hecho? Uy Me he perdido el maldito ataque ¿Qué ha hecho? No leí Ah Creo que una sky attack Y yo ni he enterado ¿Qué pasa? ¿Por qué te molestas? Y ahora viene tu colega Moj Moj El moj De canto Este debe muerse con el ataque de agua Vamos Primarinato pues No, mira que poquito baja Reducción Eso aumenta la evasividad Por favor, por favor, por favor Bien, ya está Vamos, vamos, vamos Me has perdido, si tuviera aquí mi superior que lleva tres días No te debería salir con la tuya Tres días Bueno, me dejan pasar ¿Quién es el jefe de ustedes? Cállate, Rotom, cállate Oh, Archie ¿Quiere decir que has derrotado a los reclutas del equipo Rocket? Lástima, en realidad no eran miembros de mi equipo Pero no me había acostumbrado a tenerlos por aquí Archie, el líder del equipo Aqua Justo cuando estaba a punto de hacer realidad en mis planes Me engulló una ola gigantesca viene para este mundo El jefe del equipo Rocket me ha permitido instalarme su castilla mientras busco la forma de regresar a mi mundo Algo que pienso hacer Pero antes, quiero plasmar mi visión en esta realidad también Que eres el poder de control de la lluvia de Kyogre El Pokémon Cuencavar Que la deliluvio y tal... Que la negará por completo a este mundo Los males son los origen de la vida expandiendo los sociales Pero nos crearemos las condiciones idóneas para que la vida se abra camino ¿Y qué pasó con tu versión Ultimate? El otro que tenía Boing Boing Esto es de la linda original, ¿no? Bueno, pues vos sabré lo que es el equipo que ha dado que es el pretén enfrentarte a Archie ¿Qué pasa con tu equipo Aqua? ¿Hay quien? ¡Nuestra bola! Vamos a ver, pero ahora me fastidio Vamos a quitar Aquí llenas, ok Fonsalunar para ti Ahí tienes para tu casa Arcanine, listo Y si, Mok, el nuevo Mok Vamos con el Nican Rock Provenido al equipo roca no le haces casi nada de verdad Roca afilada, no lo falles, no lo falle Todo, 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 no Uy, que suerte Restaurar todito Pero no va a estar tantos Con medio de fuego y listo Vamos, estoy ganado nivel 77 ¿Sharpida? Vi caballo Te tienen que apoder ¿No hay a sharpida? Puede ser ¿Qué me baja la defensa física? ¿Te desmolí de un solo golpe? No, 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 no No, 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 no… ¿Por qué me baja la defensa física? Me desmolí de un solo golpe Me ha creado ahora Ay, menos mal no me has atacado porque me voy a impartar una defensa física Creo que era lo mejor que me pudo haber hecho Todo, 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 todo bien Mejor que debería de los tratecas de agua O Pokémon de agua ¡Qué ogre! No debí hablar antes de tiempo Por favor dime que no es Primeríjano Ah, bien no es Primeríjano Poder Z Más rápido que ya Más rápido No, no, pobrecito Ay, ¿quién es más rápido? Arcana iba a morir Mimikyu Mimikyu tiene el disfraz Tengo el poder Z atrasar Somanta Mimikyu es más rápido Ay, qué bonita Mimikyu 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 ¿Entró? Jajaja Puedes matarlo, te doy mi permiso Todo, 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 todo ¿No? ¿No muere? Fuuu, salió disparado Bien, bien Mimikyu Ay, no mal me quieres Ay, carantoñas Ay, carantoñas Este mimikyu le dio Y no consejos aquí, hombre Ufff Bien, ay Un nivel de 65 apenas Creo que tomo la defensa especial Eso si me hubiera matado si hubiera quitado la defensa Estaba claro Se vio Tito Yo Aquiles Aquiles a Soto De los 7 mares, el líder del equipo Aqua Archie De acuerdo, veo que es una despedida poderosa No Bueno Tengo que tocar el cuadro Eh, si Que paso, que paso, que paso Se activo Ok, chau Aquí les voy Media hora Bueno, yo creo que lo dejamos aquí Y más tarde continuamos con el equipo Roque No olviden de darle like y suscribirse Gracias, hasta la próxima